En todos los reinos, hay un amuleto que tiene un poder misterioso. Se dice que ese poder le permitirá al propietario para gobernar sobre todos los reinos. Por años, personas hayan buscando por el amuleto, pero nadie puede encontrarlo. Personas dicen que el amuleto está escondido por un ratón negro detrás de una puerta oculta. A fin de abrir la puerta, necesita la contraseña que está escrito en la parte inferior de una alfombra vieja. La alfombra está olvidada por todos en la región, pero el ratón sabe la contraseña. El rey de una de las regiones quiere el amuleto para sacar tierra y poder de todos. Ofrece un premio grande a la primera persona que traérselo. El rey corregido por el amuleto es peligroso, y debido a esto, solo tres personas quieren tratar. La primera persona es el arquero. El rey piensa que el arquero será capaz de disparar el amuleto del ratón con su arco y flechas. La segunda persona que quiere recoger el amuleto es el ogro. El rey especula que el ogro será capaz de usar su fuerza para tomar el amuleto del ratón. La tercera y última persona es la ladrona. El rey piensa que ella puede entrar y robar el amuleto del ratón. El rey dice que pueden encontrar el ratón y la puerta oculta debajo de una fuente. El problema es que nadie en el mundo puede abrir el pasadizo. El arquero comienza a buscar a la fuente porque piensa que puede usar su arma para encontrar el pasaje. Cuando él llegue a la fuente, se llave a cabo una de sus flechas y tierra, pero no pasa nada. El ogro piensa que va a entrar a la fuente por romper la puerta, pero cuando él llegue, no hay una puerta y él no puede entrar. La ladrona tiene un plan diferente de los otros. Ella decide entrar a las cuevas y buscar para la rata. La ladrona es diferente de los otros. Su madre encontró la vieja alfombra cuando era más joven, pero en lugar de una contraseña, se advierte al lector que el amuleto es demasiado poderoso para una persona de controlar. Ella decide encontrar la rata y ayudarle a guardar el amuleto del arquero y el ogro. Ella camina a través de las cuevas por horas, pero no puede encontrar la rata. Ella decide tomar un descanso y después de ella se sienta por horas. Ve al ratón negro enfrente de ella. La ladrona le dice a la rata sobre el rey y cómo que él quiere usar el amuleto para convertirse en el líder supremo. El ratón le dice que el amuleto no es para personas en la vida real. El amuleto tiene demasiado poder para una persona. Y con el amuleto, el rey va a destruir todas las vidas. Los dos deciden que salir a la cueva y que la ladrona va a hablar del arquero y el ogro para salvar el ratón y el amuleto. La ladrona encuentra al ogro cuando él come fruta. Ella le cuenta la información del ratón y él decide que el tesoro no vale la pena. La ladrona y el ogro están en acuerdo y la ladrona sale para buscar al arquero. Cuando encuentra al arquero, la ladrona le dice lo mismo. El arquero está de acuerdo con ella, pero cuando ella sale para hablar con el ratón, él decide colarse a las cuevas después del ratón y tomar el amuleto para el tesoro. El arquero corre para encontrar al ratón y la ladrona y entrar a las cuevas después de ellos. La ladrona quiere ver al amuleto y el ratón le permite porque ella salvó su vida. El ratón toma su llave para abrir la puerta oculta, pero antes de que abre la puerta, una flecha va y toma la llave de las patitas del ratón. Con rapidez, dos flechas zumban y se inmovilizan la ladrona por su ropa y el ratón por su cola. El arquero guiña a los dos y entra a la puerta oculta para tomar el amuleto. La ladrona y el ratón se escape de las flechas, pero están demasiado tarde. Los dos saben que necesitan encontrar al arquero antes de que él pueda dar el amuleto al rey. El arquero está convencido de que la ladrona y la rata no le va a seguir y así que él sienta en un árbol para descansar. Ellos le encuentran al arquero y toman el amuleto y su arco y flechas por lo que no puede ir a nadie más. Lo reemplazan con setas. Cuando el arquero regrese al rey, él saca las setas. El rey está molesto y ordena al arquero ser arrojado a la fuente para sus mientras. Después de revolver el amuleto a la cueva, la ladrona limpia el ratón y cuela la cola. La ladrona decide quedar con el ratón para proteger al amuleto de las personas que quieren poder, como el rey y el arquero. La ladrona decide quedar con el ratón y su arco y su arco y su arco y su arco y su arco. La ladrona decide quedar con el ratón y su arco 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 y su arco. La ladrona decide quedar con el ratón y su arco 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 y su arco.